Desde la futura sala para tu... DJ Azucado 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 Hay, hay que llorar, hay que llorar, es más bello vivir cantando Hay, hay que llorar, hay que llorar, y la verdad se va cantando Hay, hay que llorar, hay que llorar, es más bello vivir cantando Oh, oh, ay, no hay que llorar, ay, 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 y la espera se va cantando sube some menutan sube 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 de sus sube sube la Gracias.